Se que tu padre no quiere Que tu te cases conmigo Nos ponen dificultades, verdad mujer Tu amor para mi es prohibido Se que tu padre no quiere Que tu te cases conmigo Nos ponen dificultades, verdad mujer Tu amor para mi es prohibido No le hagamos caso a nadie Continuemos lo mismo que los tiempos malos pasan Luego te enquiste el destino Una tu vida y la mía por un dichoso camino No le hagamos caso a nadie Continuemos lo mismo que los tiempos malos pasan Luego te enquiste el destino Una tu vida y la mía por un dichoso camino No le hagamos caso a nadie No le hagamos caso a nadie No le hagamos caso a nadie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.